En este vídeo no voy a probar el volante en serio. Empiezo con esto para que nadie se lleve a engaños. Lo voy a usar, lo voy a probar, pero no voy a hacer ningún tipo de test serio. Luego entenderéis el motivo. Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? El título del vídeo no engaña. Este es un volante con Force Feedback de una empresa española que se acaba de poner a la venta y lo puedes encontrar, al menos cuando estoy escribiendo estas líneas, a 200€ en PC Componentes. Su nombre es FRTEC FR Force Racing Wheel y es compatible con PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y de forma extraña también con PlayStation 5. Evidentemente no es un Direct Drive y cuenta con un total de 3.2 Nm de fuerza. Supongo que los más avispados ya habréis notado algo si estáis atentos al mundo de los periféricos en el sim racing y es que el volante es visualmente exactamente idéntico al PXNV10 del que hablamos en este canal hace un mesecillo. El tema del rebranding de un producto genérico no es nada nuevo. Te vas a Aliexpress y encuentras, por ejemplo, el mismo Hub USB con 15 marcas diferentes puestas en la carcasa. E incluso con volantes es algo habitual en productos viejos de la era, especialmente de PlayStation 2. Pero hasta donde yo sé, es la primera vez que ocurre con un volante con Force Feedback que ya busca un segmento un poco más serio del sector. O bueno, la primera no exactamente, más bien el primer modelo con el que ocurre, porque el PXNV10 es el mismo volante que este de la extinta Madcats para Xbox One que tiene casi una década. Desconozco exactamente cómo funciona esto, pero supongo que este modelo puede ser comprado por otras compañías para, a partir del trabajo original, volver a sacarlo con su nombre y posibles cambios que puedan hacer. PXN para el V10 sí que hizo modificaciones, haciendo que el volante sea compatible con más plataformas, desarrollando su propia aplicación para configurarlo, añadiendo un puerto extra a la carcasa para conectar una palanca de cambios y modificando la pedalera para incluir embrague. Pero el tema es que este no es el único, resulta que hay otro modelo idéntico de una compañía estadounidense llamada GTR Simulator, que con el sugerente nombre de RS30 Ultra Wheel y V3 Pro Pedals está vendiendo algo salido del mismo lugar. Es, por supuesto, otro rebranding con las mismas especificaciones e incluyendo de nuevo tres pedales. Entonces, este FRTEC FR4 Racing Wheel, vaya nombrecito, ¿qué es lo que le hace diferente? Bien, antes de verano esta compañía se puso en contacto conmigo para decirme que iban a lanzar un volante al mercado, a ver si me interesaba probarlo y demás. Y yo, por supuesto, pues encantado. Una nueva opción más en volantes de estos precios siempre es bien recibida. Por muy mal que salga, se agradece ver algo de movimiento aquí. El tema es que ayer mismo me llegó el volante y al ver esto, al ver la caja, me quedé extremadamente confuso porque obviamente lo primero que notas es que es el mismo volante que el PXN V10, algo que jamás me mencionaron de forma explícita. Me han dicho varias veces que tiene similitudes con el PXN V10, pero esto no son similitudes, es bastante más. Y yo, por aquel entonces, no estaba al corriente de la cantidad de clones que existían de ese modelo original de MadCuts. Y claro, antes de abrirlo, porque lo hice en directo, siempre lo hago en directo, yo les avisé que iba a hacer esto en directo, me puse en contacto de nuevo con ellos al ver la caja, al ver el diseño, y a ver si me podían explicar qué pasaba con esta historia, porque yo tengo la obligación de intentar daros la información más completa posible a los que veis estos vídeos y estos directos, y no quería basar todo en conjeturas. Os voy a leer ahora la respuesta de la compañía FR Tech. Esto es textual, no es ningún tipo de interpretación, no es ningún resumen, no es una suposición, es lo que me han dicho palabra por palabra sobre si este volante es exactamente igual que un PXN V10 al que ya le dedicamos una no demasiado favorable review. Palabras de la compañía española. Abro comillas. El nivel de costes que requiere modificar la parte física del volante y con ello tener un diseño propio es de unos 300.000 dólares. Nosotros, que no somos una empresa grande, no podemos destinar esa cantidad en tener un molde totalmente rompedor. Por ello, y cuando me he referido a parecido, hemos hecho algunas modificaciones en el rendimiento interno en algunos componentes como en los engranajes y force feedback, por ejemplo, que aunque no haya grandes cambios, se notan en la conducción. Así que hemos preferido mejorar ese aspecto interno que aporta más en la experiencia de usuario que no el aro y la base que ya nos parecían chulos y que, como te digo, el precio por tener exclusividad de volante es muy elevado eliminando la posibilidad de posicionarnos en el mercado de entrada que era nuestro principal objetivo. Cierro comillas. Así que eso, dicen que el molde era muy caro de modificar pero que, sin embargo, sí hay cambios internos que se notan en la conducción. Sus palabras, no las mías, que cada uno haga lo que quiera con esta información. La situación de los pedales parece bastante más sencilla de entender. Son exactamente los mismos que en el diseño original de Madcats incluyendo la placa delantera que cambiaron los de PXN para su V10. Tengo que decir, eso sí, que su diseño, el original y el que tiene este DFR-TEC, me encanta. El mecanismo, eso sí, es idéntico en todos los pedales de todos estos modelos pero PXN, al menos, cambió ligeramente el mullo del freno haciéndolo más grueso y más duro. En este DFR-TEC la resistencia de ambos pedales no es igual. El freno está un poco más duro, pero incluso con las manos este freno sigue estando extremadamente blando, creo yo. En todos estos pedales puedes modificar un poco el recorrido del muelle de esta forma para hacerlo algo más corto si así lo deseas. Y sobre la palanca de cambios, pues este, este DFR-TEC no tiene. Cuesta un tercio menos que el PXN V10 y más o menos obtienes un tercio menos. Pierdes la palanca de cambios y el embrague. Parece que es una transacción justa si comparamos solo ambos volantes, ¿se entiende? Recordad que el aro tiene levas de embrague pero dependes de que el juego permita configurarlas de forma independiente para poder usarlas. El caso es que eso no es lo único en lo que dependes del juego. Recordad mi estupefacción cuando me enteré de que el PXN V10 no tenía aplicación de PC. Todo tenías que hacerlo desde una app del móvil que, a decir verdad, pues funcionaba decentemente bien y es una buena alternativa especialmente si juegas en consola. Jamás, eso sí, sustituye a una buena aplicación en el ordenador. Bien claro está eso. Bien, aquí llegamos a un nuevo punto, me temo. Un nuevo punto, pero tristemente muy bajo. Yo ya sabía que este DFR-TEC FORCE no iba a tener aplicación en el PC. Eso me lo comentaron ya hace meses, pero resulta que no solo es que no hay aplicación para configurar el volante en PC, es que no hay aplicación para configurar el volante. Punto final. La base del volante, como el resto de modelos clónicos de este estilo, tiene una pestaña en la parte de atrás para cambiar entre 900 grados de giro y 270. Eso es literalmente todo lo que puedes hacer de cambios de comportamiento del volante. Recordemos que esto, en PC es plug and play, no hay drivers que instalar, debería funcionar sin hacer absolutamente nada, pero no puedes cambiar nada. De nuevo os leo textualmente la respuesta de la empresa sobre este tema de no poder configurar nada al menos actualmente. Abro comillas. En lo que respecta a la situación actual, por el momento la configuración se tendrá que hacer desde el juego. Lo comunicaremos en redes sociales cuando esté disponible la aplicación. Cierro comillas. No salgo de mi asombro. Yo alucino, o sea, alucino completamente. Alguno pensará que es exagerado destacar esto de forma negativa. Por si alguno no entiende el problema que esto conlleva, esto supone que en muchísimos juegos, sobre todo en consola, el grado de giro no vaya a ser correcto. Sin más, si el juego, por el motivo que sea, no tiene 900 o 270 grados de giro, 270 sería un poco extraño, el volante se va a comportar de forma incorrecta. Si el juego está bien hecho, sobre todo en PC, es muy sencillo. Calibras el volante con sus 900 grados y luego el juego lo bloquea para cada coche dependiendo de lo que se use. Unos pueden ser 900 grados, otros 540, otros 360, otros 180, lo que sea. Eso no depende solo del juego, sino del coche. Si eso no lo hace automáticamente el juego, olvídate de que los grados de giro coincidan con lo que estás haciendo tú. No hay justificación alguna para que saquen un volante que no puedas configurar. Ya no digo el comportamiento del force feedback, que es algo que puedes hacer incluso en el volante más barato que puedes comprar hoy en día nuevo, que es este Trussmaster T128, sino en algo tan increíblemente basiquísimo como los grados de giro. Esto, repito, por si no queda claro, está a la venta ya, no es ningún prototipo, es un producto final que está disponible en tiendas. Cuando salga la aplicación la probaré, pero por muy buena que sea, aunque sea la mejor del mercado, eso no cambia el hecho de que esto ha salido en este estado. Otros temas más rápidos, detalles rápidos. El cable USB está unido a la base, o sea, no puedes cambiarlo fácilmente si por lo que sea falla. Idem con los pedales que se conectan directamente a la base. La fuente de alimentación sí que viene con el cable por separado y el manual está hecho aparentemente desde cero por ellos en perfecto español y con esta curiosa forma, así que sí, también está impreso en físico. Tanto la base como los pedales se pueden anclar a cockpit con tornillos, pero por supuesto viene con esta abrazadera para fijarlo a la mesa. Bien, para acabar os he dicho, al comienzo, que no iba a probar el volante en serio en este vídeo, y es que claro, para probar estas diferencias que dicen que han hecho internas, hay que hacer una comparativa bien trabajada con el PXN V10 y eso llegará en los próximos días. Pero sí quiero, claro, al menos, intentar arrancar por primera vez el volante, a ver si funciona, al menos eso. Y sobre todo, a modo de curiosidad, ver si los periféricos son intercambiables. O sea, si puedo usar el volante de PXN V10 con la base de FR-TEC y viceversa, y sobre todo, el tema de los pedales, que sí que son diferentes. A ver si el embrague del de PXN lo detecta el de FR-TEC, porque el de FR-TEC solo tiene dos pedales. Veremos. Eso sí, la palanca de cambios no podré conectarla, porque la entrada designada a ello está tapada a la base de FR-TEC. Desconozco si el conector sigue estando dentro, se arrancó la tapa, pero sospecho que no, porque en el diseño original de MadCats tampoco estaba este orificio. Curiosamente, eso sí, también estaba tapado, pero con un material distinto, como si fuera uno de estos receptores de rayos infrarrojos. La verdad es que no sé muy bien qué habrá aquí dentro. El caso es que en este de FR-TEC está tapado por una tapa de plástico normal y corriente. Bien, tengo aquí un lío de mil demonios, pero en principio está todo preparado, los dos volantes. Este es el nuevo de FR-TEC, este es el PXN V10 y detrás los correspondientes pedales que después, por supuesto, vamos a intentar invertir. Estáis viendo aquí arriba la captura del ordenador y solo me queda conectarlos al PC. Vamos a ello, tenemos aquí los dos cables USB y realmente no sé cuál es cuál, así que ahora, sorpresa, espero primero que se enciendan. A ver, el primero. Le ha costado, ¿vale? El de PXN, este, en teoría, estaba funcionando perfectamente bien y ahora aparece aquí perfectamente la captura, el PXN V10. Y ahora el segundo USB, que debería ser de este, digo yo, por descarte, que espero que funcione, lo he puesto al revés, no pasa nada. Vale, hay luz y ahí está, ¿vale? Suena un poco diferente, un poquito diferente suena lo que es el giro. Está más, como que rasca más, claramente. Sí, sí, claramente. No sé si es porque está puesto con más fuerza, por esos cambios que han dicho que han hecho, no lo sé, pero por defectos cómo funciona. ¿Qué pasa? Que realmente, pues no sé cómo está este, no puedo ver la configuración. No es que no la pueda cambiar, es que no la puedo ver. Y nada, para hacer la prueba que haré dentro de unos cuantos días para lo que sería comparar uno con otro, voy a intentar poner este por defecto, que al menos con este, con la aplicación móvil, sí puedo ver cómo está. Pero eso sí que es cierto, que suena claramente más, o más duro esto, que esto. Claramente. Suena y está más duro. Vale. Y están aquí, ¿vale? Los dos volantes, el de PXN y el FR Force Racing Wheel FR-TEC. Esto no necesita ningún tipo de driver, es plug and play, como si fuera un ratón. Así que nada, sin más, si nos vamos a lo de PXN, yo aquí pues nada, simplemente, como veis, se mueve ahí el eje, los botones, lo mismo, ahí están, perfectamente. Y los pedales, pues lo mismo. Ahí está, este es uno, este es otro, este es otro, vale, ahí está. Perfecto. Bien, ¿vale? Ahora vamos a ver el de FR-TEC, le damos y aparece exactamente lo mismo, diría yo, 24 botones, 5 ejes más lo del medio, que es lo mismo que esto, correcto, exactamente igual, exactamente lo mismo aparece, así que en ese aspecto, pues tampoco me ha sorprendido. Vale, giramos y, ahí está, el eje moviéndose, y lo mismo con los botones, exactamente igual, ahí está, las levas, todo, todo funcionando exactamente igual como era de esperar, y los pedales, frenamos y, ahí está, el Z, y este es el Z, vale, son dos Z, uno rotación y otro eje, ¿vale? Ok, pues listo, en principio está yendo bien. Quiero probar, antes de hacer algún tipo de intercambio, el feedback, o sea, si funciona dentro de iRacing, que asume, sí, debería, pero vamos a probarlo, el PXN no, porque ya lo probamos, sino este FR-TEC y después invertimos tanto aro como pedales. Yo asumo que sí va a funcionar, asumo que a nivel de electrónica es exactamente lo mismo, estará cambiado el nombre con el que Windows detecta este aparato, pero por lo demás, asumo que es igual, y teniendo en cuenta que aparecen los mismos botones y mismos ejes, pues digo yo que eso, cuando ponga esos pedales, que tienen tres, en este, va a funcionar exactamente igual. Vale, vamos a probar el feedback de este, del FR-TEC, voy a desconectar el de PXN para que no haya ningún tipo de confusión por parte del simulador. Bueno, pues en principio todo funcionando perfectamente bien, lo ha detectado, vamos a poner la fuerza en los 3.2 que es, y a ver si se mueve ahora dentro del simulador, que debería desde luego, le damos a test, y a ver, ok, subo de marcha, y ahí está, vale, funciona, funciona, vale, como no podía ser de otra forma, es cierto, y claro, ahora evidentemente no voy a poder probar nada, ¿no? El tema de lo que es la sensación, a comparación con este, pues obviamente es imposible así, pero simplemente quería comprobar que funcionara, y sí, como veis está funcionando bien, y claro, al final el mayor problema que yo vi con el PXN V10, que eso, a saber qué diferencias hay aquí, es el tema de que sí, cuando estás recto, tiene mucha fuerza, esos 3 Nm, me los puedo creer perfectamente, pero claro, a la mínima que giras, desaparece completamente la sensación de lo que es a menos vibración de pasar por un piano, cosa que no pasa con un G29, con un T248, incluso con un T128, cosas no pasan, en absoluto, tiene bastante más, pero aquí, cuando girabas, esto desaparecía, era por mucho que pruebe aquí, bueno, mira, ahí estaba girando y ha hecho algo con el golpe, pero vamos, que no os lo toméis como ningún tipo de conclusión, en absoluto, eso será en el siguiente vídeo, vale, ahora vamos a hacer lo que sería la magia de cambiar uno por otro, y eso, si a nivel de electrónica son exactamente iguales, no debería haber ningún tipo de problema, vamos a verlo. Bueno, electrónica y conexiones, ya os digo que los conectores son iguales, al menos visualmente, no cambian nada, son exactamente idénticos, así que quitamos este, y ahora pongo el volante de PXN en la base de FRT, que a ver qué pasa, que en principio, ya os digo, lo veo exactamente igual, así que no debería haber mucha historia, o sí, querías saber, vale, entra perfectamente bien, como no podía ser de otra forma, y lo conecto de nuevo, que lo he desconectado, no sé por qué, pero lo he desconectado, vale, luz encendida, está girando, ahí aparece, FR Forte Racing Wheel, y ahora veremos si los botones van, pero ya os digo que, vamos, convencido estoy de que van a ir perfectamente, ahí está, como veis, todo funcionando perfectamente igual, aunque sea el aro de la otra marca, vale, y ahora vamos a hacer la misma prueba con los pedales, de hecho no voy ni a desconectarlo, quito los pedales del PXN, quito los pedales del FRT y pongo los pedales del PXN en la base de FRT y ahora si hago así, ahí está, perfectamente pillado el embrague, a pesar de que esta base pues tiene unos pedales que no tienen embrague, así que, oye, qué bonito sería esto, mucha gente de hecho me pregunta, por Twitch sobre todo, oye, ¿me funciona un volante de Fanatec en una base de Moza o un volante de Logitech en unos pedales de Trusmas? No, simple y llanamente no, especialmente el tema de los aros, no, luego para temas de shifters, para temas de pedales sí que puede haber adaptadores y por USB funciona todo en PC, pero sería muy bonito pillar cualquier aro de cualquier marca y conectarlo directamente a cualquier base de cualquier marca que funcionara, pero eso no es así, además que con esto sí, fíjate, con esto sí, pero claro, es realmente el mismo, el mismo invento, así que, así que eso, así que eso, bueno, en fin, prueba hecha y eso me encantaría poder probar también el tema de shifter, pero no tiene la conexión al parecer, al menos está tapada, así que me quedo con las ganas y bueno, al menos lo que es funcionar, está funcionando bien, todo perfectamente bien, así que veremos si realmente noto diferencias, a ver si eso que me han dicho de que hay cambios en los engranajes y en el feedback, de forma interna, pues realmente lo noto, porque eso, realmente, por lo que yo vi con el PXN V10, con que esa fuerza que hace cuando está recta, la haga hasta cierto punto, cuando estás un poco girando, ya dices, pues está muy bien, tema es 200 euros, mejor 200 euros esto funcionando bien o 250 un G29, de momento no hay duda, porque esto no tiene literalmente ni aplicación para configurarse, pero bueno, hay que verlo, hay que probarlo, eso no justifica, repito, en ningún caso, no lo digo por segunda vez, el tema de que salga un volante de este estilo, cualquier volante realmente me castenga feedback y que no se pueda configurar, es que es surrealista, es surrealista, así que nada más, lo dicho, en los siguientes días, a ver si puedo hacerlo mañana, haremos una prueba de ambos volantes y a ver, voy a estar básicamente en el mismo simulador, misma configuración, con los dos volantes conectados, cambiando continuamente, a ver si realmente noto algo y a ver si puedo dejar este volante de la misma forma que este, ¿qué pasa? Que no sé cómo está este configurado, no lo sé, yo asumo que estará por defecto, asumo que el por defecto del PXN, que lo podré poner con la aplicación del móvil, será esto, pero va a ser una suposición nada más, porque no puedo verlo, por muy surrealista que suene, no puedo verlo, no puedo saberlo, así que nada más, os dejo con la otro que he grabado en voz en off, voy a intentar emularlo. Y nada más, esto ha sido todo, en los próximos días iré probando el volante como es debido y a ver si soy capaz de apreciar esas diferencias internas con el PXN V10, decidme qué primera sensación os ha dado este FR-TEC FR Force Wheel, y si os ha gustado este vídeo, pues dejad un me gusta, que se hace muy sencillo, clic y ya está. Venga, hasta luego, adiós, bye bye.